Óscar Guzmán de Paz, candidato de Morena PT Verde a la Alcaldía de Pánuco, dio inicio a su campaña presentando en un evento a los militantes y simpatizantes y medios de comunicación su plan de trabajo para el desarrollo municipal. Llamó a los panuquenses a sumarse a un acuerdo con la sociedad y establecer un compromiso de trabajo con todos los habitantes. Un pacto de unidad, un pacto por panuquense, es un llamado y es un acuerdo. Es la sociedad representada en principio en todos ustedes y en todos nosotros. Esta unidad es una unidad de fortaleza, es una unidad que con mucho gusto vamos representando la voz de los que menos tienen, de los que más necesitan y de todos los habitantes de nuestro querido pueblo. Durante su discurso presentó también a sus hijos, quienes, dijo, son el motor que lo impulsa a buscar el crecimiento en todos los órdenes de su vida. Soy un hombre con una familia conocida en toda la región. Soy un hombre que la vida me enseñó y que mis padres me educaron a trabajar, a hablar con la verdad, a mirar a los ojos y siempre con la frente en algo. Tengo dos vástagos que son mi motor generador de energía, de vida, mi razón de ser, mi hija Denise, mi hijo Oscar. Me acompañan, como dicen, en las buenas y en las malas. En el 10.1 encontraste la noticia.